Los leones son famosos como animales con la capacidad de cazar en tierra en estado salvaje. Son criaturas poderosas, su apariencia terroriza a otros animales. Sin embargo, a veces los leones aún cometen errores al cazar. Estés donde estés, deje que Documental de Animales decodifique el mundo salvaje a través del video. ¿Qué pasó después de que un león herido fuera atacado a muerte por una jirafa? La característica de los leones es que son depredadores oportunistas. Su forma de caza es sumamente resolutiva y llena de astucia. Siguen a sus presas sigilosamente o se esconden en un lugar y esperan la oportunidad de abalanzarse sobre el animal más cercano a ellos. Los leones suelen dar pasos decisivos cuando están a unos 10 metros de su presa, rara vez superando los 20 metros. Se abalanzarán sobre el animal más cercano a ellos sin importar la edad, sexo o condición de la presa. A pesar de su gran tamaño, los leones corren muy rápido, especialmente las hembras. Eso les permite perseguir efectivamente a sus presas. Todo león sabio sabe acortar al máximo la distancia con su presa antes de asestar el golpe decisivo. Atacan directamente el sistema respiratorio de sus presas. Con el poder de una manada de leones, necesitan una gran cantidad de carne todos los días. Y eso significa que no perderán ninguna oportunidad de comer carne. Los leones jóvenes están tratando de cazar a una jirafa adulta. La persecución es muy intensa. Como de costumbre, el venado estaba acorralado en la posición de emboscada del león. El león se arrojó sobre la jirafa que corría. Su objetivo es el cuello, el punto débil de su presa. Pero sorprendentemente, en lugar de derribar al ciervo, el león fue arrojado al suelo. Los estruendosos pisoteos de la jirafa cayeron sobre el cuerpo del león antes de que el enorme animal se alejara al galope. Derribar una jirafa no es tarea fácil. Las jirafas poseen poderosas patadas, por lo que no todos los depredadores de la sabana se atreven a atacar a las jirafas adultas para atacarlas y comerlas. Esta manada de leones ha pasado 5 horas sin poder derribar a esta jirafa. Ya feroz, como una madre jirafa se vuelve aún más feroz. El orgullo del león está atacando a la madre y la hija de dos jirafas. Aunque la madre jirafa hizo todo lo posible, pero el bebé recién nacido aún no pudo sobrevivir. Demasiado dolorosa e indignada por la muerte de su bebé recién nacido, la madre jirafa no dudó en precipitarse en un frenesí para atacar a los depredadores maliciosos. La ira de la madre jirafa, que perdió a sus cachorros, inicialmente asustó a la manada de leones. Con un cuerpo más grande, la madre jirafa pateó y pisoteó a un león juvenil aplastado en presencia de otros leones. El león puede ser considerado el rey de todas las especies en África, pero eso no significa que este depredador sea invencible. Los leones cazan algunas presas con toda su considerable fuerza y astucia. En algunos casos, su presa hará todo lo posible para escapar o incluso matar a un león. Una vez acorralado, sea quien sea, es difícil escapar de la muerte. Este león estaba demasiado hambriento para determinar el nivel de peligro de su presa. Para poder derrotar a un búfalo salvaje, se requiere el apoyo de los miembros de la manada. Es raro que los leones cacen búfalos solos. Inesperadamente, el león no solo lo comió, sino que también fue atacado hasta la muerte por un búfalo salvaje. O los hipopótamos también. Aunque son herbívoros, también poseen una fuerza extremadamente peligrosa, junto con cuerpos grandes. Este león estaba tan confiado que tocó al hipopótamo y casi pierde la vida. A pesar de ser herbívoros, los hipopótamos poseen una gran apariencia y una fuerza formidable. El hipopótamo es el animal más agresivo de África cuando ataca cubotrilos, leones y no se aborre con ningún oponente. Son animales extremadamente agresivos y peligrosos. Los hipopótamos pueden enojarse fácilmente y atacar a cualquier oponente que invada su territorio, incluidos elefantes, leones, rinocerontes y cocodrilos. Es un mamífero herbívoro, mitad acuático, mitad terrestre, distribuido en el África subsahariana. Incluso cocodrilos tan feroces no pueden evitar la muerte cuando nadan en el territorio de los hipopótamos. U otros animales que nadan sin intención de atacar también son brutalmente atacados por hipopótamos. Aunque los hipopótamos pasan la mayor parte de su tiempo en ríos, presas y aliviaderos, en realidad no pueden nadar. Para atravesar el agua, los hipopótamos galopan en el lecho del río, confiando en una combinación de densidad ósea y flotabilidad para impulsar sus pesados cuerpos hacia adelante a una velocidad increíble. Eso es algo que los leones no pueden hacer con el mismo efecto. El león casi fue ahogado por el hipopótamo. Se sabe que los hipopótamos son muy territoriales y persiguen a cualquier animal que entre en su territorio acuático. Suelen permanecer en el agua todo el día y solo bajan a tierra por la noche para pastar. Los leones aprovecharon esa oportunidad para atacar a los hipopótamos que bajaban a tierra para alimentarse. Sin embargo, los hipopótamos no son presa fácil. Cuando fue acorralado con el hipopótamo, se volvió para atacar la manada del león, provocando que uno de los leones resultara gravemente herido y muriera. Aunque el hipopótamo escapó de los leones, no resultó gravemente herido. Pero aún así tuvo que bajar a tierra en busca de comida. Las heridas llamaron la atención de la hiena. La hiena comenzó a acercarse para atacar al hipopótamo. Pero este casi no puso resistencia a este depredador. Después de ser atacado por un tiempo, el hipopótamo se vio obligado a intentar huir hacia el río. Otras hienas también se sumaron a esta persecución. No tenían miedo de meterse en el agua para cazar a esta gran presa. A pesar de haber regresado a su territorio, este hipopótamo herido todavía está asustado. Porque ha sido gravemente herido. Después de intentar huir por un tiempo, el hipopótamo ya no pudo ahuyentar a este obstinado depredador. El hipopótamo intenta correr hacia aguas más profundas, pero aún no se puede escapar de estos depredadores de sangre fría. Las hienas mordieron rápidamente al hipopótamo sin piedad. Después de no poder resistir por un tiempo, el hipopótamo colapsó y se convirtió en una comida para las hienas. Aunque el hipopótamo es el animal más peligroso de África, en esta situación también se muestra indefenso frente al enemigo. Los hipopótamos, aunque poseen una gran fuerza, siguen siendo solo herbívoros. Especialmente cuando se crían hipopótamos jóvenes, los bebés no tienen la fuerza y las habilidades suficientes para hacer frente a los depredadores. Para proteger a sus cachorros, la madre hipopótamo luchó contra los leones hasta quedar exhausta. Al final, la madre hipopótamo murió y fue devorada por la manada de leones. El bebé hipopótamo trató de proteger a su madre, pero los leones y las hienas lo atacaron y lo ahuyentaron. Aunque estaba de duelo por la muerte de su madre, el caballo finalmente corrió hacia el río para salvar su vid. ¿La naturaleza salvaje es siempre tan cruel que cualquier cosa puede pasar? Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. La jirafa es un animal especial registrado como el mamífero más alto del mundo gracias a sus largas patas y cuello alto. Este herbívoro vive principalmente en desiertos, bosques abiertos, sabanas y se encuentra casi exclusivamente en África. A diferencia de los elefantes, su gran tamaño pone a las jirafas en desventaja. Aunque solo bebe agua cada pocos días, pero cada vez que se mueve a una fuente de agua, a menudo tienen que arrodillarse, agacharse y doblar el cuello. Esto hace que las jirafas sean vulnerables enemigos como leones, leopardos, etc. en el desierto africano. Por lo general, el proceso de nacimiento de las jirafas será relativamente difícil porque la longitud de las patas hará que el ciervo bebé caiga desde una altura de aproximadamente 2 metros al suelo y puede sufrir lesiones innecesarias. Después de eso, la jirafa bebé tardará aproximadamente media hora en acostumbrarse al nuevo mundo y en 10 horas podrá caminar, correr y saltar. Pero eso es para otras circunstancias normales. Si tienen la mala suerte de ser descubiertos por los depredadores pueden morir tan pronto como nacen. Tales casos no son tan raros en el mundo de la vida silvestre. O incluso los depredadores pueden matarlos cuando están embarazadas. Este fue el periodo en que las jirafas se volvieron lentas, sus cuerpos más pesados de lo habitual. Y por supuesto, los depredadores no dejarán pasar fácilmente una buena oportunidad con esta lucrativa presa. La jirafa preñada fue asesinada por una manada de leones. Después de matar a la presa, los leones comienzan a comer y sacar a la jirafa bebé del vientre de la presa. Por lo tanto, el embarazo y el parto es una gran compensación para la vida silvestre en las praderas africanas. Nace una nueva jirafa, lo que le espera son depredadores de sangre fría. Estos son leones, hienas y chacales. Enfrentarse a una cantidad tan grande de depredadores es difícil para esta madre soltera. Una madre jirafa desea que su cría recién nacida se levante después de 15 meses de embarazo mientras tiene que defenderla de leones, hienas, chacales y buitres. ¿Sobrevivirá el bebé? Perder un ternero tan poco tiempo después de dar a luz debe ser una experiencia terrible. La cría debe ver muerto durante la noche y esta madre jirafa se quedó allí protegiéndola toda la noche hasta que llegaron los leones a la mañana siguiente. Mantuvo raya algunos chacales a una hiena y durante un rato a los leones. Mientras perseguía a la hiena, los chacales entraban y se alimentaban de la cría. Era terrible. se agachaba para lamer la herida abierta tratando de ayudar al pequeño ternero sin vida. Una leona llegó a la escena, la madre jirafa todavía la defendió. Fue solo después de que llegó el león macho que la madre decidió darse por vencida, tal vez porque su propia vida ahora estaba en peligro. Mientras ella se alejaba, el león macho agarró a la cría de jirafa y se dirigió al arbusto con ella. Todo pareció detenerse, pero la madre jirafa de repente se dio la vuelta. Es increíble como las jirafas usan sus pies para pisotear a sus enemigos hasta matarlos. Llegaron al lugar tan pronto como la jirafa entró en acción. Los otros leones de la manada solo podían quedarse de pie viendo como la jirafa pisaba el cuerpo y la cabeza de león matándolo en cuestión de minutos. Es difícil de creer cuando una jirafa mata a un león. Tal vez la ira de una madre hizo que la jirafa fuera fuerte y despiadada. acepta el peligro para vengar a sus hijos la naturaleza salvaje es cruel pero solo podemos aceptarla. Para sobrevivir en la naturaleza los depredadores como los leones no pueden dejar de agregar carne. puede que no lo sepas la resistencia de los leones no es tan fuerte como sus instintos de caza. Los leones solo pueden estar sin agua por hasta cuatro días y no pueden estar sin comida por más de un día. Durante los días de no poder cazar los leones se debilitarán y estarán listos para atacar a cualquier presa que tengan a la vista. Especialmente los cachorros recién nacidos son objetos fáciles para que los leones llenen sus estómagos hambrientos sin correr el riesgo de ser heridos por sus presas. La mayoría de las especies de antílopes a menudo viven en grandes manadas en muchos casos incluso se emparejan con manadas de cebras para crear una comunidad fuerte reduciendo así el riesgo de ser cazados por depredadores. Durante la temporada de reproducción cada camada de antílopes solo puede dar a luz a un bebé por año pero debido a que toda la manada a menudo está preñada en un tiempo cercano cuando un bebé da a luz toda la manada dará a luz parece mucho pero según los zoológicos la tasa de éxito de supervivencia desde el nacimiento hasta la edad adulta es muy baja se estima que solo uno de cada seis plus sobrevive más allá del primer año de vida es una oportunidad para los leones hambrientos los antílopes recién nacidos pueden considerarse como la presa ideal de los leones en un entorno tan duro es bastante difícil ganar suficiente comida para uno mismo y mucho menos para los animales que viven en grupos como los leones todo es mucho más difícil las estadísticas de los ex perdos en zoología dicen que un león adulto solo puede cazar unas 15 presas por año especialmente durante el día la tasa de éxito de caza de león es solo del 17 al 19 por ciento es por eso que los leones suelen ir a limpiar los restos de otros depredadores o tienen que robar devorados a otros carnívoros originalmente la león asumió el papel principal de la caza pero cuando la fuente de alimento escasea y hubo escasez de alimentos los leones también tuvieron que cazar por sí mismos no dejan pasar ninguna oportunidad de llenar su estómago hambriento los leones machos siempre se asocian con una imagen majestuosa y poderosa digna del título de señor de la estepa pero la trágica imagen de un león macho tiene que comerse el cadáver de un elefante bebé muerto como el león solo logró cazar al bebé elefante por lo general en la manada de elefantes los elefantes bebés están cuidadosamente protegidos y cuidados los leones son feroces pero caminar solo debe tener miedo de los elefantes el león se ve bastante tranquilo no tiene ninguna mancha de sangre y atrapa esta presa gorda pero lo extraño es que no mucho después de comerse ese bebé elefante el león cayó en un estado débil y algo doloroso comenzó a caer en un estado de pérdida gradual de la conciencia conciencia sin saber por qué a veces ha comido demasiado y quiere irse a dormir no el león estaba muerto cuando la cámara se cerró curioso por su causa de muerte en tu opinión cuál es la verdadera razón de la muerte de este león macho es por el cadáver del elefante muerto o porque comió demasiado algunos especulan que el elefante fue atacado por una serpiente venenosa y que el león fue envenenada a través de ella la vida salvaje es siempre tan cruel y exigente todos los animales no tienen elección y vacilación ante el estómago vacío deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios enfrentarse a una cantidad tan grande de depredadores es difícil para esta madre soltera una madre jirafa desea que su cría recién nacida se levante después de 15 meses de embarazo mientras tiene que defenderla de leones hienas chacales y buitres ¿sobrevivirá el bebé? se estima que solo uno de cada 6 plus sobrevive más allá del primer año de vida es una oportunidad para los leones hambrientos los antílopes recién nacidos pueden considerarse como la presa ideal de los leones con el poder de una manada de leones necesitan una gran cantidad de carne todos los días y eso significa que no perderá ninguna oportunidad de comer carne los leones jóvenes están tratando de cazar una jirafa adulta la persecución es muy intensa como de costumbre el venado estaba acorralado en la posición de emboscada del león el león se arrojó sobre la jirafa que corría su objetivo es el cuello el punto débil de su presa pero sorprendentemente en lugar de derripar al ciervo el león fue arrojado al suelo deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios no dude en hacernos preguntas SWAG responderá a sus preguntas espero que la información anterior te sea útil no olvides darle me gusta compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro adiós y nos vemos en los próximos videos bienvenido al emocionante y dramático mundo salvaje donde existen guerras brutales y persecuciones interminables descubramoslo en documental de animales suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas en nuevos videos ¡Gracias!